A ti, mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel Y aunque no vivan contigo, en sueños te amaré Te amaré Sí, a ti, mujer, te está saludando Víctor Fabio Y quiero hacerte la cordial invitación para que te des cita este viernes 4 de marzo En Discoteca Broadway Vamos a disfrutar de un concierto íntimo, inolvidable Dedicado especialmente para ti, mujer, en tu vida Así que no te lo puedes perder, recuerda Víctor Fabio te invita a un concierto inolvidable Este 4 de marzo, viernes, en Discoteca Broadway Dedicado con mucho cariño para ti, mujer A ti, mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer Mujer, 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 mujer Gracias.